Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios para Andula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo 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 Hola Oigan lo que les voy a decir En este programa que me invitan a cada momento No buscan retorno ¿Cómo se llama lo que pone aquí? Si el retorno, el retorno Si pero eso tiene Monitor Si no buscan monitores con música alta Sabrosa Para uno Cuando fuimos Pero venga Tú se está chivirico Chivirico A este programa hay que darle sabor Ya lo sabe Y mira Y yo con esa edad 70 años Estuviera así chivirico Con ese ímpetu Y esa salud que él tiene 70 ¿Tú sabes lo que sucede? Que la boca es la mitad del pleito El aguaje es la mitad del pleito La madre que me ve Una tipa me ve y dice Dios mío Ese viejo está duro Que duro Pero ahora no Y esa vaina es Eso es Aguajero Señores Ese viejo es de aguajero Saludos al teleauditorio Aquí estamos a través de Luna TV Canal 53 Es el canal de los campeones Con el espacio número uno A esta hora Luna con el pueblo Tenemos un contenido exquisito David me siento contento Hace tiempo que tú y yo No estábamos juntos Al aire Eso es verdad hermano Teníamos con más de dos años Sí Largo rato Y tú y yo somos duros Juntos son dinamitas No tienen miedo En este Santiago Ya yo me di cuenta En el medio de quien yo estoy No, no, no Tranquila Respaldada 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 como siempre Respaldada Respaldada como siempre Buenas noches Ayer no tuvimos programa Porque como ustedes saben Luna TV es el canal oficial De La pelota La pelota Del béisbol De las sagras ibaeñas De las sagras ibaeñas Principalmente Eso es así Entonces pero hoy estamos con ustedes Compartiendo Todo este escenario Con muchísimas informaciones Aquí en este martes 18 de octubre Día mundial de la menopausa Ay yo sabía De la menopausia De la menopausia Por eso que yo tengo tanto calor Ese calorazo que yo sentía Cuando yo llegué Ya mira pero tú lo sabes Yo te dije El día entero El 91 La temperatura No, no, no De eso De eso El hombre es andropausio Estoy andropausico No lo dudo Yo quiero que ustedes Tengan la oportunidad De iniciar el programa Porque todavía estamos Con la resaca De las De la contienda interna Del PLD Y la gente está sorprendido Porque no pudimos comentar Por el programa En el día de ayer Como no salió al aire Entonces hoy si vamos Sorpresa de la gente Que Abel Ganara Arrolladoramente Yo les voy a decir Desde mi punto Desde mi humilde Punto de vista Es más Sin ninguna humildad Yo les voy a decir A ustedes Por qué ganó Abel Martínez Arrolladoramente Ah, porque tú tienes Dos puntos Tú tienes la clave Dos puntos Primero El único político Dominicano Que ha tenido Una posición Coherente Y un discurso Patriótico Con el asunto De Haití Primero Segundo Que fue Por donde la votó Por los 411 Cuando el PLD Perdió las elecciones Se escondió Y se agachó Todo el mundo Todo el mundo Ni Danilo Salía El comité político Se escondió Todo el mundo Abajo de la cama Cuando perdió el PLD Y Abel Arrancó a visitar Todos los pueblos Del país Abel solo Salió Y Abel solo Se echó encima El partido De la liberación Dominicana Y el partido Lo premió Ese es el fruto El partido Lo premió La militancia Por eso Un triunfo Arrollador No salía Nadie Reitero Es más El primero Que estaba debajo De la cama Era el presidente Del partido Danilo Medina ¿Quién salía? ¿Qué PLDista salía a la calle? Nadie Tuviste a Margarita En la calle En esos momentos Cuando los hombres Se separan De los muchachos Cuando hay que dar la cara Por una institución Una institución democrática Como el PLD Donde hay buenos y malos Porque no crean Que es un convento No es un convento Como en todos los grupos Como en todos los grupos sociales Mira En los periodistas Hay buenos y malos Los médicos Hay buenos y malos Abogados Buenos y malos Políticos Buenos y malos Empresarios En todas las instituciones Hay sus chicos malos Y bien lo decía Sosa El viernes Cuando estaba aquí Compartiendo Todas sus experiencias Con Abel en las calles Y decía Es que Abel Han dado el país entero Abel se buscó Gente aliada Que trabajó por él Y que hizo el trabajo Constantemente Lo decía él aquí Y eso fue una de las Características ¿Y qué sucede? ¿Y dónde se pierde Mucha gente? Porque aquí hay Lo primero que comienzan a decir Dos falacias Dos mentiras Que hay Una con este canal Y una con la mayoría De los que trabajamos aquí Ah no ese canal de Abel No que la gente que trabajan De ahí son de Abel Aquí nadie Aquí hay de Abel Y hay que no son de Abel Y hay en contra de Abel En este canal Hay de todo Hay de todo En contra de simpatía Aquí solamente somos comunicadores Exacto Que es lo que sabemos hacer Comunicar Esa es la característica Principal de este paro Y hay de todo Y hay de todo En este programa En este programa Que usted viene aquí Tiene su posición En contra de Abel O a favor de Abel No puede hacer lo que usted crea Ah pero siempre dicen Ah si eso es ahí Ellos están diciendo Que Abel esto Que Abel lo otro ¿Qué sucedió? Sigan durmiendo Sigan durmiendo La política de esta política Es Suárez Es Suárez Víctor Suárez A través de Twitter A través de Twitter Fue que tiró eso Yo quiero que me midan Como una chanza Yo quiero que me midan Recuerdo que fue Un domingo en la noche Y el lunes Amaneció El país Atento a eso Y tú sabes Cuál era El estribillo Que utilizaban Quienes querían mofarse De Abel Martínez De ser presidente De la cámara A recoger basura Santiago Pero lo decían Los periodistas De Santiago Periodistas de Santiago Pero que no estaban Equivocados Porque era Porque era Que en Santiago Había que recoger La basura Porque estábamos Hasta la coronilla De basura Y otra cosa En ese mismo tenor Que decían El va a recoger basura Y Abel dijo Por Santiago Yo hago eso y más Por mi ciudad Yo hago eso y más Ahora otra cosa Este país está cansado De lo mismo De lo mismo De lo mismo Y segundo Eso me lo enseñó Una señora Que yo le tengo Mucho aprecio Y que yo la consulto Y me dijo Tineo Una señora Una profesora De avanzada edad A mi me gusta mucho Hablar con la gente Que tiene edad Porque Dicen Que el diablo Sabe por viejo Y me dijeron Esa señora Me dijo Tineo Este pueblo No vota Ni por brutos Ni por viejos Ya estamos cansados Y no es cuestión De popularidad Ni de carita Ni de que yo me veo bien Y puedo discursionar No, no, no Hay que trabajar Y tener un legado Tener un legado Detrás de ti ¿Quién era el candidato Más joven En las pasadas elecciones? Luisa Benadero Luisa Benadero Ajá ¿Quién ganó? Luisa Benadero El más joven Cuando Leonel Cuando Leonel Fue la primera vez A buscar la presidencia Leonel era el más joven Ganó Ya no más viejo No cansamos De esos viejos Se lo estoy diciendo Yo llévese de mí Que soy un viejo Cero viejo A ver, va a ser el más joven Pero seguro Igual que Leonel Ahora que está Oye, 50 Está cumpliendo 50 años Ahora Tiene toda una vida Por delante Una vida política Por delante Ese es el tema Que usted quería plantear De inicio Y decir también que los Yankees Derrotaron cinco carreras Por una a los indios de Cleveland Ya no son los indios de Cleveland Ahora son los guardianes de Cleveland Entonces van a pasar A una A otra fase Que es de La serie de campeonato Enfrentar A los astros de Houston Por la serie de campeonato De la liga americana Los Yankees Que eso es Si ese juego Que había sido suspendido ayer Había suspendido ayer Lo terminaron Lo comenzaron hoy ¿Cuántas historias Tiene ese equipo de los Yankees? Los bulos del Bronx Que dijeron Si lo llevamos al Bronx Óyeme Se van a ir a pie Se van a ir a pie de regreso Porque es una pela tan grande Que le vamos a dar Y así pasó cinco a una A una Y también También hay que decir Que en estos momentos Se está desarrollando Una interesante conferencia De la asociación De locutores de Santiago En el local De los periodistas Aquí en Santiago En la Villa Olímpica En la Villa Olímpica En donde está El locutor Néstor Esteves Compartiendo con nosotros Tremendo locutor Tremendo locutor Compartiendo con nosotros Los santiagueros Los locutores Comunicadores Pues su experiencia Un antes Y un después En la locución dominicana Así es que Pasado, presente Y futuro De la locución Si usted tiene tiempo De ir Pues vaya que todavía Ahora que está comenzando Compañero Yo quería también decir Otra cosa Que se critica Que se critica mucho Usted tiene por donde decir En la forma de hacer Política Últimamente Eso se critica mucho Lo primero que salen a decir Ah porque van cuarto Que tienen mucho cuarto Que gastaron unos cuartos Mire hermano Para todo Usted necesita una logística Usted hace una hora santa En su casa Una hora santa A rezarle a Dios Y usted tiene que brindar Patelito Kipe Café Un té Y darle menta Y si no No va nadie No espérate Y pagarle a la rezadora Y pagarle a la rezadora Ay sin eso no hay nada Sin eso no hay nada Tienen que tener una logística No porque fulano da dinero Para todo lo que usted va Ya yo le puse un ejemplo Sí Haga un hora santa en su casa Y no de nada Mire el otro tema Que quiero tocar Y que se trata De comunicadores Que comunicadores Pero no me digas Tú vas a hablar de Nelson Peralta No 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 Pero no desde el punto de vista Que usted lo abordó No porque usted tiene su criterio Pero es de él Claro Pero es de él que usted va a hablar Este es el grupo Este es el grupo Somos comunicadores todos Y no hay que acabar a nadie No hay que acabar a nadie Nelson Peralta Con respeto Que analiza desde el odio Desde el rencor Que duró tanto tiempo Y se lo he dicho varias veces Tanto tiempo Lucrándose Medrando En los gobiernos Del partido De la liberación dominicana Que fue de los más beneficiados En Santiago Y en todo el país Cobraba una molla Con Silvio Durán En corazón En todas partes El gobierno De Leonel Lo premió Y Danilo Lo distinguió Se va el PLD del poder Comienza a despotricar Inmediatamente En contra del PLD En contra de los funcionarios En contra de Abel Martínez Tiene un encono Una fijación Con Abel Martínez No sé por qué El pasado domingo A mí me llegó de primero Hay un pleito Mataron uno Y ese era un video Del año 2015 No del 15 O sea fue En las primarias del 15 Cuando Abel Martínez Le ganó a Monchi Rodríguez A Monchi Rodríguez Que lamentablemente En ese suceso En ese video Falleció Producto de un disparo Que le dieron Un compañero Sí Un compañero del partido Del grupo De Abel Martínez De ahí De los ciruelitos Para que ustedes tengan pendiente Pues sacaron ese video Sacaron ese video Del 15 Que tiene 7 años Que pasó Y lo pusieron el domingo Como algo reciente Se están matando En medio de la contienda Porque no fue después Que pasó la contienda No, 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 no Lo tiraron A la una y media Dos de la tarde Cuando ya tú sabes Que los centros Están llenos Y que la gente Está esperando información Tiran eso Pero todo el mundo Sabe que salió Del litoral De Nelson Peralta Y el equipo De Andrés Cueto Porque Erickson Morel Que es el El encargado De relaciones públicas Y comunicaciones Desde Norte Lo comenzó A difundir Junto con su equipo De redes sociales Pero no solo eso Es como Le decía al principio Analizar la política Los hechos De la política Desde el encono Desde la Las diferencias Personales Usted debe apartar Esa pasión a un lado Porque usted Está analizando Hechos Sucesos noticiosos La política Comenzó a detractar Inmediatamente El proceso Que poca gente Que fueron Un millón La vez anterior Que ahora son menos Que la mayoría De los que votaron Por Abel Martínez Fue porque le pagaron Y se va La alcaldía Inmediatamente Y agarra la alcaldía Por los moños Y dice Y otra cosa Ese discurso De Abel Martínez Tendrá él Que modificarlo Porque la mayoría De los empleados De la alcaldía En la recogida De basura Y en lo que tiene Que ver con la construcción Son haitianos Oiga Lo primero es que La recogida de basura Está a cargo De compañías Que ganan licitaciones Y que son Compañías privadas Y que contratan Ellos Y no contratan Indocumentados Porque la cuestión No es El haitiano La cuestión es El ciudadano haitiano Indocumentado Nosotros vamos A Estados Unidos Y trabajamos Correcto Que llega aquí De manera ilegal Óyeme Solamente En el estado De Nueva York En Estados Unidos Hay un millón De dominicanos Un millón Y de ese millón Tiene que haber Doscientos Trescientos mil Indocumentados Correcto Y entonces Ya el mundo Ya el mundo Es así Pero eso es tratando De Desmeritar El discurso Que tiene Abel Martínez El discurso patriótico Que ha generado Un apoyo Porque estamos En medio De una dificultad Porque Haití Ahora mismo Es un desorden Es un verdadero desorden Ese discurso Que ha calado Que ha calado Porque no es Un discurso De odio Es un discurso De aplicar La ley De migración Y nosotros Que estamos En esa misma dirección Aplaudimos eso Entonces Deben analizar Desde otro punto de vista Vamos a la primera pausa Si a la pausa Porque esto es Luna con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Luna TV ¡Vale ahí! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con El pueblo Nunca te ven con el pueblo